Sí, luego dejé la chaqueta en casa de mi novio y luego se la llevó él. ¡Eh! ¡Eh! ¡Uy! Se ha clavado el diente. Se la había pillado el diente. Es que mirad, era las dos de la mañana. Las cuatro de la mañana eran. Sí, me había pasado todo el efecto del alcohol. No, no. O sea, todo el efecto, o sea, todo el efecto. Y yo, muerta de frío, iba en camisa, pero igual la camisa se traspasaba un montón. Y de repente me encuentro al chaval este y me empieza a decir, es que te has hecho famosa, es que no sé qué, es que no sé cuántas. Y yo ya veía cañitas en hace tiempo o algo así, me dijo. Yo veía los vídeos de cañitas, no sé qué, me estuvo dando la chapa. Y yo, Dani, tengo frío. Joder, traigo, no, no, no. Y dije, ¿cómo no? Hay chaqueta, no sé qué. Y me dio la chaqueta y luego se me perdió. Y me dice, pues, vi a chaqueta, obviamente me fui a dormir. Sí, cómo no. Conocen a los dos, te duermen. ¡Bulu! Esta gata de verdad, su cabeza. Te creemos, es verdad, Dani. Bueno, si Agustina así... ¿Qué? A las nueve, está ahí bien, perfectamente, Dani. Mira, es que mañana me voy a levantar a... No, es que mañana tengo que dormir un montón. Oye, úsalo el lente de mi, usa el lente de mi, de mi, de mi, de mi. No. Mireia no quiere que la que bajamos a la casa. A ver, si quiere, pero... ¿Qué prisa tienes? ¿Qué prisa tienes? ¿El blanco? Vale. Claro, yo he visto el marido. La que no quiere que me permite si bajas. ¿Qué prisa tienes? Complejos. Ya, no sé, me he pasado un montón. Complejitos. Uy, ya. Y vamos a por un helado. Me apetece un montón, la verdad. Matardina. Pero es que no me apetece nada, anda. Llevamos toda la mañana anda. Tío, me apetece salir. Todo el día anda. No, si ahora salimos un trazo. Pero escucha... Ah, bueno. Me da que no ve. Es que se me enreden el pie. Cien rosas y te comas un tomate. Un cojón. Una mina de oro y me como un tomate. Bueno, un tomate que son pequeños. No vamos a por un helado. Yo es que... No, 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 no. ¿Sompresa? No. Me he quedado así. Joder. No sé, te comen un limón. No tengo limón. I love you. Los cherries, pues esos. Vale, hay un problema. ¿Qué? Que este señor me tiene que dejar la riñonera. Ya, pues mañana que se la lleve. Ah, sí, le digo. Oye, llévate la riñonera a esto. ¿Qué sorpresa? No, le dices... Pues que volvemos a su casa aposta. Se la traiga así, tía. Se la dices así, tía. Mañana tienes que ir a comprar el alcalde. Ah, entonces... Eres otro mundo. No, María. Y ya te va a responder. Carla. Sí, coño, que ahora lo pongo. Bueno, es que luego me dejas sola. Con a mí. No aburro, Carla. Es que yo no sé qué hacemos viendo un vídeo de estos de dos minutos, tío. Te van a hablar para otra flor, gracias. Ahora me llama. Diciendo que le hago falta en su cama. No, no. No, no, no. No, no, no. Porque vamos a jugar, ¿eh? Vale. Ay, perdón. Es que me lo he dejado. Sin tu compañía. Mirela. 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 Lo que tú digas, mérdida. Carla, ¿por qué tan distante? Pero sí que hablará. Ya no puedes decir las cosas tan como son. Ay. Lo que tú digas, mérdida. Qué hermosa sonata, gracias. Ay, ¿qué? El contenido no mancha, no me la puedo. Y no pienso en la arte de formación. Eh, tiktok España, España. Eso. Y luego si quieres buscamos a grandes. Eso es lo que más costa viene. Quiero la champion y luego lo toca. No me hable, no me hable, no me hable. No me hable, no me hable, no me hable. No me hable, no me hable. No me hable, no me hable. No deberían hacer esas cosas. Son las más bienes que integremos. Ya. No voy a estarle sola. No te quiero... Me hable, no. Mi amigo. Te puedo la rayo de lado. Amigo. Te puedo la rayo de lado. Un poco. No bebo, ¿por qué me he escuchado? Pues no me hable. No, nada. Un poco dice, la tengo más de lado que... Son banderas muertas. No, un poco dice. Me queda fatal porque... Digo, yo lo amo.